Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida de ajedrez. En esta ocasión os presento una partida en la cual les tocamos ver a las blancas y ganar la partida. ¿Vale? Parar el vídeo, ya sabéis, intentar resolver el problema. El tema táctico en esta ocasión es hacer un peón pasado, ¿vale? Con el cual vamos a ganar la partida. Es un poco difícil de ver, pero sí que hay temas de peón pasado y las blancas ganan y se imponen en esta partida, ¿vale? En esta posición. La mejor jugada, pues sencillamente es f5 atacando a la dama. Y en esta posición, aunque parezca que no, la mejor jugada que tienen las negras, que todas son malas porque ya pierden la partida, la posición está perdida por temas tácticos que hay, pero aunque no lo parezca, la mejor jugada es torre por e3 entregando la dama. ¿Por qué? ¿Por qué es la mejor jugada? Pues sencillamente, porque si dama, por ejemplo, g5 apartándose del ataque del peón, pues sencillamente viene un gran sacrificio, bonito sacrificio, de alfil, alfil por g7, jaque, las blancas entregan este alfil, pero ¿qué consiguen? Pues un peón pasado, un precioso y valeroso peón pasado, porque ahora, después del jaque, pues evidentemente, las negras tienen que comer con la dama y entra el poderoso peón pasado en acción, atacando otra vez a la dama. Y ahora si dama f8, pues con torre por e8, las blancas destruyen toda la defensa negra y ganan la partida. Ahora dama por e8 y con f7, hemos visto como este peón pasado ha sido clave para ganar esta posición. Jaque de la dama, y ahora ya las negras, pues no tienen nada que hacer, porque sí. Evidentemente, si interponen la dama, la acción aquí con, coronando a dama, peón f7, perdón, peón f8, coronación y jaque mate. Bueno amigos, pues nada, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Saludos a todos.